¡Hey! ¿Y si me quieres ver borir a mí? ¡Hey! No me saludes con tu doble cara Si tú quieres a mí llevarme flores Tú puedes hacer lo que tú quieras, donde quieres, como quieras Tú sabes que aquí hay control de número... ¡Los muchachos! No adivinen ¡Los muchachos es pato lo que la ponen! Que lo que es Santo Domingo A través de esta plataforma Mix 104.5 Te invito a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Mix 104.5 En YouTube active la campana de notificaciones Y recuerda darle play a cada uno de los videos También a seguirnos en Instagram como Mix 104.5 De este lado el Peluche Radio En compañía del artista más pegado Ahora mismo en el Bajo Mundo ¡El Yala! ¡Los muchachos pato! ¡Hey! ¡Problema en la calle! ¡Yala! Aprovecho este momento, loco Porque de verdad, como comentaba anteriormente Me siento súper feliz, súper contento de ver lo que está pasando con tu proyecto Te conocí de cerca hace varios meses atrás Cuando la vaina apenas estaba empezando a coger su color Y hoy en día saber que eres el artista que más está sonando en el Bajo Mundo ¿Cuántos temas has pegado? Eh, cinco temas en tendencia Ahora mismo, tres pegados De verdad, de mala manera Tres pegados de mala manera De mala ¿Colaboraciones con el género entero? Con todito Vamos allá, vamos a fuego Grabó un disco con Lídico ayer que está durísimo Sí, yo vi que estaban haciendo un video Señores, por cierto Felicitar al Yala de cumpleaños El día de hoy Felicitaciones Que estuvo de Happy Verde Y el día de ayer Se fue para Barahona a celebrarlo A pasar la bacana Estaba para allá, para metido Para el río de Iquilopato Por ahí tenía una fiesta psicópata En esta oportunidad Yala, para que la gente sepa ¿Cómo lograste penetrar En un género tan difícil? ¿Logo? Oh, la inteligencia y Dios Tú entiendes Porque es lo que yo te digo Dios es el único que le abre el camino a la gente Hay a veces que tú vas doblado Y Dios te endereza de una manera u otra Para que tú llegues El propósito de Dios Nadie lo cambia ¿En ese proceso Hubo algún día de tu vida Que pensaste dejar la música? Claro que sí ¿Real? Claro Claro, porque había muchas, muchas artes Muchas bajas Muchas desilusiones por pilas Tú entiendes, coño De pila de gente que Una de las personas Una de esas desilusiones Que más te afectó En algún momento Oh, desilusiones Pues las pilas de los trotes ¿Verdad? Los trotes De pilas de vainas Que son personales Que yo ni Ni puedo decir Sí, te lo entiendes Pero son vainas Profundas Que nosotros Guayas Detrás de cámara En algún momento En algún momento De ese proceso El Yala Se le dio algo grande Que tú no te estabas esperando Que te sorprendiera Sabemos que cuando Te llegó la hora De montarte En el Remi de la 40 Fue donde se te dio Una gran oportunidad Pero luego de eso Siguieron pasando Muchas cosas Una de las cosas Que llegaron A tu proyecto Que tú te levantaste Un día con la noticia Y tú me puedes decir Peluche Eso fue para mi gasolina Para yo no pararme Manuca Hasta el día de hoy Pero en el video De Hawái El que yo hice De Hawái Fue un Primo del dólar Del dólar Que nosotros Le dimos cotorra Y a cotorra Uno mandó Quince mil pesos Y con los quince mil pesos Fue que nosotros Llegándonos la cuenta Fue como un ping pong De potencia Dale para allá De una vez Así ruling La prima de él Fue la modelo Del video O sea que Ese video Lo salvó el dólar Con esa transferencia No, no, no Dios Pues todo eso Fue todo Instrumento Sí Que pone la gente En el camino Sí, nosotros moviendo piezas Nosotros mismos Los troteadores Morivivito Así Un artista Yala Con el que Te llegó la hora De colaborar Y cuando se metieron Al estudio Sentiste presión A confianza Un tigre duro Que tú dijeras Loco Cuando yo metí En el estudio Con fulano Yo dije Mierda El chamaquito La tiene De ahora Para adelante Mi respeto Yo mejor No te la respondo Eso suena a ego No entiendes Pero la gente sabe Que el psicópata Quien es Todo el mundo Sabe Yo No me hablo de eso No es real ¿De verdad? La gente sabe Que yo soy un psicópata Yo no me sentí ¿Qué pasa? Los muchachos El disco El disco Que tú has montado Más rápido El disco Más rápido Que tú montaste Que tú mismo Te sorprendiste Cuando lo montaste ¿Qué tiempo duraste? No Lo disco Yo lo hago corrido El 2 Nada más Yo lo hice Fue improvisado ¿Entero? De ahí Hay ruling Hansel Que lo que la pista Está ahí Vamos a hacerlo Ahí Ruling Verso y todo junto Todo pegado La haguay Fue pegado Escucha la haguay Para que tú veas Que no escuches Tú no me escuchas Ni baja Ni nada Tú vas a escuchar Como que uno Hace la vaina Por eso mismo Ese tú no lo escribiste No te pusiste Dicaron Yo lo escribí Pero yo te estoy hablando Que cuando yo lo hago El ruling Montalos todos directos Hasta la payola Uno de los altistas Que tiene la mejor Amistad contigo El Cherry Tú mismo incluso Has dicho Que ha sido uno De los chamaquitos Que te ha apoyado Desde tu inicio También Cuando la vaina Empezó a coger color A mí me han apoyado Tú el que ha grabado Tú el que grabó Conmigo Tú el que me grabó Conmigo ¿Dónde me ves? Desde la Hawaii Desde la 40 Desde la 40 Que fue la primera Colaboración así dura Sí, no, no Porque hay colaboraciones Que hay en vaina ¿Cantao paralelo? Los que están arriba De los muchachos Que están Que están Que han cantado De sonido más alto que yo Me han ayudado Nobulto Tú el que grabó Conmigo me ayudó Pero no me ayudó El talento de uno Que se copa También Que de ahí a ir A la hora de la verdad Hay que demostrar Bulling te ha fundido contigo No, Bulling Es un amor nobulto Ese hay que querer Ese muchacho Es pato Muchacho Es pato Bulling te ha fundido contigo Loco Yo estaba viendo Incluso que él subió un video De una colaboración De ustedes que viene Y de todo Sí Estamos El video ¿Cuándo eso hace el video? El martes El video ¿Y tiene fecha de lanzamiento eso? ¿Ya ustedes tienen en mente Para cuándo? Friendo y comiendo Nosotros se nos va a mal tiempo Haciendo el video Que soltando Que soltándolo Aprovechando este momento Para hacerle una pregunta Al Yala Mucha gente siguiéndote En el momento Que llega el sonido Empiezan a pegarse Mucha gente Y veo que tú has cerrado Más tu círculo Hoy en día ¿Están con el Yala Los que empezaron? ¿O ha tenido que depurar Y cerrar el anillo Y ponerlo más cerrado? Los cánceres que se han quitado Del medio Pero están los que están De cero No, Bulldog Los que apotan Sí, los que apotan Los que siempre me han apoyado Pero hay un par de cánceres Que yo les he quitado Que tú lo veías antes Y ya no lo ves No te puedo decir ni nada Ay, Dios mío Yo los voy a dejar Para que la gente saquen Ellos mismos Sus propias conclusiones Vienen colaboraciones grandes Incluso hablamos De varios artistas Hablamos de colaboraciones Con Tokich Hablamos de colaboraciones Con el mismo Braulo Con las colaboraciones Con Cali Vienen mucha gente dura Por ahí Pero dentro de toda la gama De los artistas dominicanos Hay alguno con el que te gustaría Que se grabe un disco En especial Quizá uno que tú Creciste escuchándolo Alguien que para ti Tú lo encuentras Como un logro En tu carrera Graba con él Oh, yo te dije Oita, Wilmer Robert Es el psicópata Con ese es el psicopateo No me gusta Y de los jerarcas De la vieja guardia De los Tulpenes Que empiezan el género No, pero yo soy Hace de cuenta Que yo soy Nueva y vieja escuela A la vez Sí, porque en verdad Tú tienes En verdad Tú tienes más de 10 años En el proceso De la diligencia Yo soy todo Nadie me presentó Y aquí No entiendo Con la fémina ¿Cómo está la relación Del Yala? Artista femenina Estoy Está ruling conmigo Yo lo que soy Un amor Pila de cariño A todo el mundo La gente me quiere No gusto Gracias a Dios Gracias a Dios Y no diga que Que hay nadie que involucre Y que amoroso Y yo no ando en amor Tampoco Pero que son bacanas Son bacanas con uno Está más bueno Lo que está pasando Detrás de cámara Señores Que lo que está pasando Aquí adelante Yo no ando en amor Con nadie Voy a cerrar Esta entrevista Con una recomendación De parte tuya Aprovechando que Eres el último proyecto Que penetró Dentro del género urbano Y ha logrado establecerse Ha logrado conectar Con la gente Para esos nuevos talentos Que vienen forzando La Yala Que igual que tú Tienes muchísimos años Troteando Y que tú mismo sabes Que hay muchos ahí Que tienen piletas De talentos Incluso más Que muchos de los artistas Que están pegados Y vocean pilas Pero hay una ola De nuevos talentos Que están abajo Atrás de cámara Como yo Tú me entiendes Porque yo me incluyo En ello de nuevo Yo soy nuevo en realidad Es lo que tengo En este juego Tú me entiendes Que Y que los que están ahí Que tú viste No pongas historia Porque hay unas redes guapas Que tú sabes Son Cómo te digo Son como esta gente Que le ponen Son cuñas Sí Son una cuña Gente que están ahí Que tú lo ves cantando Y están hasta por un sueldo Tú me entiendes Quillado Cállate ya Cállate Ese consejo Para los nuevos talentos Que están viendo Esta entrevista Y mañana quisieran Tener la oportunidad Que tiren para adelante Que confíen en Dios Que es toda una tomba Tú entiendes Tú no sabes Si mañana Uy te toca el día Tú lo que tienes Que publite Publite tu delivery Durísimo Mete en mano No dejes de escribir Tira música Tira música Video Tira música Video Hay algo Hay algo Que Que usaste En especial Para poder marcar La diferencia Alguna técnica Especial tuya Que tú dices Mira esto a mí Me funcionó mucho Cuando yo empecé A grabar Para yo buscar Una diferencia Para yo buscar Un estilo propio Un estilo propio Yo me saco el dinero De los bolsillos Vamos a cerrar Vamos a cerrar señores Con un verso Dame un verso inédito Que no ha salido Ya Vamos a dejarlo ahí Porque entonces Después el hombre Va a dar demasiado código Cerramos con esto Dame un verso inédito Que tú tengas por ahí A capela Y si me quieres Verborir a mí No me saludes Con tu doble cara Si tú quieres A mí Llevarme flores Tú puedes hacer Lo que tú quieras Donde quieres Como quieras Tú sabes Que hay Contrones Números Robo en Tapones En Callejones Se vive de cantería Se supone Siempre la policía Los muchachos No adivinen Los muchachos Los patos Los que la ponen Siguieron las redes sociales Mix1045 Suscríbete al canal De YouTube Mix1045 Seguimos en vivo Ollar en la casa Yai Pum Mix1045